Hola, les habla Mario Ruiz Cubillo, yo soy el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy, 11 de septiembre del 2020, yo quiero contarles a ustedes que debido al aumento en la cantidad de pacientes COVID y al aumento en la cantidad de pacientes que han fallecido, hoy ya estamos en más de 500, hemos tomado la decisión de que los hospitales regionales van a participar en el plan escudo del COVID. Esto implica que el hospital de Alajuela, el hospital de Heredia, el hospital de Cartago, el hospital de San Carlos, el hospital de Pérez Celedón y el hospital de Limón van a ser hospitales en donde también se van a internar pacientes con COVID. Esto debido a que ya estamos llegando a un límite en los hospitales del gran área metropolitana. A pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho, el hospital San Juan de Dios, el hospital México, el Calderón Guardia y el SEACO y el hospital de niños ya están llegando a su tope. El hospital psiquiátrico también se va a incorporar como parte de esta estrategia, pero esto es debido al aumento de los pacientes. A pesar de que hemos priorizado la vida y que hemos hecho todo lo humanamente posible para que los pacientes no fallezcan, 20 de cada 100 pacientes que se internan fallecen y 45% de los pacientes que entran a una unidad de cuidados intensivos fallecen. Cada día fallecen más personas entre 20, 17, 16 y por eso hemos tomado la difícil decisión de ubicar contenedores para cadáveres en diferentes centros médicos. Ya están instalados en el San Juan de Dios, en el SEACO, en el hospital de Guápiles. Vamos a instalar a partir de mañana en el hospital Calderón Guardia, en el hospital de La Juela, en el hospital de San Carlos y también en el hospital de Heredia. Todo esto para darle un trato digno a cada uno de los pacientes que fallezca y para que los familiares puedan despedirse de una forma digna de estos pacientes. Lo ideal es que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a las personas con factores de riesgo, que si tenemos que ir a trabajar nos protejamos muchísimo y que evitemos al máximo exponernos al COVID. Por favor, cuídense y cuídense a sus seres queridos. Muchas gracias.